que tiene Botito su explicación y la idea es que los pibes y las pibas, los chicos y las chicas, los niños y las niñas, lo armen en su casa. Gentilmente nos ha recibido José aquí en su casa. José, qué hermoso proyecto que nació hace un tiempo muy importante y tienen un grupo distribuido en toda la República Argentina. Contanos cómo nace esta idea de Botito, este robot sustentable, este robot que genera diversión sustentable, pero a su vez es un robot solidario. Empezó en Venado Suerto con José María Gotti, que fue el creador, y de alguna manera encontró la forma de utilizar todo aquello que nosotros descartamos y ensuciamos el medio ambiente para crear un juguete divertido que viene para armar, es muy sencillo, y utiliza todas las cosas, las tapitas de las gaseosas, de los shampoos, cada Botito tiene su personalidad, cada Botito tiene su identidad distinta, ¿no es cierto? Entonces le permite a la familia, al niño, tiene que ser más de 3, 4 años, por supuesto, para armar, es muy simple, y después jugar mucho tiempo. Ahora, José, ¿cómo se dio la idea de volverlo también solidario? Porque es un robot sustentable, la idea que los chicos lo armen cuando abran la caja, genera la emoción de armarlo, pero ¿cómo se dio esto de volverlo solidario? Porque con la compra de uno de estos, otro se lo regalan a los chicos que no tienen juguetes. Entonces, correcto, los organizadores, yo me sumo a esto, me invitaron por mi expertise en logística solamente, no soy el creador, ¿no?, sino otro colaborador de los tantos que hay, porque claramente había que hacerlo llegar a todo el país y la logística tenía cierta complejidad. Entonces, por eso nos convocaron a nosotros. La idea, el Gamba Media está trabajando en esto, en la gran difusión, y cada vez que se compra ahora hasta Reyes un botito, se regala, José María Boti, regala otro a Fundación Pequeños Pasos, en Buenos Aires, en chicos de situación vulnerable, que les permite tener un juguete que si no, no tendrían la posibilidad de tener. José, contanos un poquito cómo puede la gente comprar este producto que, como te decíamos, es sustentable, es solidario y la verdad que reúne todas las condiciones, ¿no? Y copado, como le dicen los pibes, para ponerse a armar, ¿no?, y hacerlo en casa, ¿no? Ayudar al medio ambiente y encima sacarle o pasarle la sonrisa a otro niño, ¿no? Claro, sí, sí, es hermosa la actividad. Botito tiene una página, pero también se está vendiendo una página propia que se ha creado para poder comprarlo, que se llama miempretiendabotitoecoguardian.com.ar. Así que lo pueden buscar, lo googlean y lo van a encontrar. Hay muchos antecedentes. Este juguete tiene la promoción y varios premios, la promoción del gobierno de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, donde tiene origen, que es en Venado Tuerto. Y a partir de allí lo estamos tratando de distribuir en todo el país. Muchísimas gracias, José. Hermoso el proyecto. Felicitaciones al grupo, que sabemos que hay mucha gente en toda la República Argentina que está colaborando y llevando a Botito a todos lados. Un producto de diversión sustentable, pero sobre todo solidario y con la toma de conciencia, ¿no? Porque los más pibes, los más chicos, no solamente los ayuda y los enseña a armarlos, sino que también a cuidar el medio ambiente y encima le suman esto que otros niños puedan tener sus robotitos con la compra de este producto, ¿no? Mostralo un poquito más. Bien de cerca, claro. Más de cerca capaz, así vemos el detalle, ¿no? Si lo puede levantar. Claro, mirá, bancame un segundo. Ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Claro, claro, para que podamos verlo a escala. Ahí va. Vemos que son de muchos colores. Viene muy lindo paquetito, ¿no? Para regalar un gran regalo. Ahí está, no lo rompas, Caro, por favor. Claro, tenés cuidado. Ah, ahí va, ¿ves? Todo sustentable y hay que armarlo. Mirá, muy lindo. Ah, mirá. Didáctico, además. Ah, mirá. Explicación, exactamente, buenísimo. Ahí están las instrucciones. La verdad que es una iniciativa muy linda, exacto. Una iniciativa muy linda, chicos, porque tiene que ver con poder llevarle otro juguete a otro niño que no tiene acceso a comprar su juguete. Así que la verdad que con la compra de esto podés sacarle una sonrisa, llevarle una sonrisa a otro niño, ¿no? Y está el modelo terminado abajo. Lo que tenés al lado son los modelos terminados, ¿verdad? Claro, ya armado. Claro. Cómo queda, digamos, el juguete armado. Ahí está. Bueno, sí, está bueno. Está buenísimo. Está bueno. Botito, entonces. Creativo y solidario. Y resistente. Creativo y producción nacional. Y producción nacional. Eso, para mí, es lo mejor. Producción nacional. Mucha gente creativa en la Argentina. Así es, carito. Excelente. Bueno, gran trabajo. Veamos entonces, Botito, este emprendimiento que...